Hola mis amigos, bienvenidos a Viracito. Hoy vamos a escuchar como un aficionado panameño habla mal de los mexicanos. Como bien sabemos, México se enfrentará a Panamá en las Nations League, pues al parecer los panameños no están tan contentos porque piensan que los aztecas le han robado la victoria en cada enfrentamiento. Escuchemos. Se viene la Nations League Panamá México el 21 de marzo y si hay algo que el pueblo panameño quiere es reventarle la cara, tratar a los mexicanos como estamos tratando a los ticos. A base de fútbol y goleadas, un equipo que históricamente nos ha robado cada partido contra México debería comenzar penal para México según la CONCACAF. El histórico robo de Mark Geiger, yo no sé qué hace ese cochino en el bar, la espasata en el bar haciendo yo no sé de estrampes en la MLS. Es un asco lo que ha tenido que hacer México para ganarle a Panamá, sí, el equipo que dicen que son nuestros padres, que no sé qué. Solamente nos han ganado robando dos penales que le invitaron un cuadrado que le debió dar pena, la debió votar. Pero siento que hoy es el momento de que cada panameño esté esperando ese partido el 21 de marzo, semifinal de la Nations League en Dallas. Yo tengo muchas ganas de agarrar un avión, lo que me falta es el billete. Pero tenemos, lástima lo de Michael Amir, que estaba rompiéndola en el Barcella y se rompió fue él. Como pudimos escuchar, los panameños están furiosos y vendrán con todo a enfrentar al Tri. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que piensan los panameños de México? Ya que este enfrentamiento se va a dar este jueves 21 de marzo a las 9 y 15 hora de México. Estemos atentos mis amigos para apoyar a nuestra selección mexicana. No olvides suscribirte y dejarme un like para más contenidos.